¿Cómo va todo? ¿Estás bien? Puede que haya encontrado un lugar mejor que robar. ¿O cómo salir de esta mierda de sitio? ¿Eso? Puede que hoy por fin nos encerremos en las plantas residenciales. ¿Os sentís seguros? Porque está claro que yo no. Tranquilizado, saldremos de esta. Tránsito con destino a la torre residencial Solomons. Mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. Está claro. Busquemos a Sinclair. No deberíamos separarnos. Cuantos más seamos, mejor. Ni siquiera eso me parece ya verdad. Esa cosa es invencible. Que se me ponga a tiro. Me cargo al cabrón. ¡Mamá! ¡Mamá! Estación con conexiones a la Galería Solomon, la oficina del Mariscal Colonial y las estancias residenciales Sigson. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ripley, estamos en la oficina del Mariscal! Gira a la derecha al subir las escaleras. No tiene pérdidas. ¿No venís a recibirme? Sube de una vez, corto. 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 ¿Cómo está Taylor? ¿Estable? Sube de una vez, corto. Marlow. ¿Tú quién eres? Me llamo Ripley. ¿Y si hacemos un trato? Empieza a hablar. Quiero saberlo todo. No, 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 no. Probando comunicación. ¿Me recibes, Luis? ¿Me recibes, Luis? Vamos con calma. Quiero llegar a esa baliza de una pieza. Si buscas una buena pieza, Foster, yo tengo una para ti aquí mismo. Necesitaría un escáner para encontrarla. Venga, dejadlo ya. Concentraos en la misión. No quiero errores. Ya te tengo. Foster, Mix, tened mucho cuidado. Quiero ir a ver. Trasia, eres glímea. Están en parte des し drove labellos. Cu river fuentes, Acuñeef. Un, pare helps. 했던ует fuera y azkadra no rec험. Acuñeef. esa es la solución de trabajar. ¿Cómo odio a este tipo de trabajo? ¿Quién todo viento? ¡Joder! Temperatura bajo cero, visibilidad casi nula. ¿Cómo odio a este tipo de trabajo? ¿Cómo odio a este tipo de trabajo? Jais, ven aquí, échame una mano. ¿Cómo odio a este tipo de trabajo? ¿Cómo odio a este tipo de trabajo? Nada más segura. ¿Como odio a este tipo? ¿ Nuevíume o Rosario? ¿Eren años fue? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No creo que pueda volver por el mismo camino. Gracias. 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 Me encanta Es como En la película igualito Bueno, en este caso Son los Arquitectos Los creadores de De la humanidad En la película ¿Qué pasa? Ya lo he notado Mierda Si llegaron antes que nos unís ¿Por qué no hay constancia de este lugar? Pues si siguen convida La explotación es suya Averigüemoslo Buscaré la baliza y la apagaré No quiero que nadie más encuentre este lugar Foster, Heist Comprobad la caverna de abajo ¿Qué es esto? Aunque he visto nada semejante No es humano Eso está claro Que efectivamente es una nave Suena una nave O sea que En la película prometo Si que Llegan a Encenderla y arrancar Pero Dudo mucho que aquí Se encienda algo Estaba llena de huevos Para aniquilar a A la humanidad que habían creado Claro Eran Bombas de destrucción masiva Los huevos Eso es un tronco por aquí ¿No? No Ofo No 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 ¿Qué pasa? ¿Me ayudas? Gracias Aquí en teoría no tendría que aparecer ningún alieno Porque están unos huevos En todo caso, huevos sí que tendría que haber Se activa la baliza de auxilio Trofeo ganado, no es la primera Lo que no sé es porque los trofeos no me aparecen en las grabaciones No sé qué ha pasado, pero la baliza ha dejado de emitir Marlon, tienes que ver esto Es increíble Voy para allá Voy al cabestrante, no sé si lo hacen Para que no se haga spoiler, pero no me aparecen en los trofeos Me encantaría un Alien Isolación 2 Me encantaría Con gráficos más buenos aún Que esto está súper bien Pero más buenos aún Y... Con algún androide protagonista Junto con el Alien, claro Junto con el Xenopharmal Pero así como... Pero así como... En la teoría de Prometeos... Michael Fazlender hace de... De David... Algo así... Así está muy bien Vale Sí, si va a bajar, va a bajar a los huevos O sea, donde están los huevos Y si cogen uno ya, paga y vámonos Sería un juego muy bien hecho y muy fiel A las... Efectivamente Mira, lo han hecho azul Oh, Dios mío ¿Por aquí? ¿Dónde caigas? ¿Dónde caigas? ¿Por qué está aquí? Para que se vean Tal Si no como su gran visto Como una niebla Como una niebla Es increíble Es increíble El abre caras Sí, sí Acércate, acércate Sorpresa d x Gracias por verlo ¡Guata! Quiero saberlo todo. ¿Dónde está tu nave, Marlowe? ¿Si podemos anular el bloqueo de comunicación? Claro, ya no entiendo. Este... Si no me equivoco, no puede ser. Estaba explicando lo que ha pasado, ¿no? Pero eso es de la película 1, ¿no? Lo estaba explicando él desde su punto de vista. Si quieres saber más, vas a tener que sacarme de aquí. No va a pasar. Ah, ¿no? Pues ya sabes dónde estoy. Ah, qué bueno. Esto no era ninguno de la tripulación porque no sobrevive nadie. Solo Ripley. Se acaba de mirar como un árbol de Navidad. Está aquí. Plan B. Prepáralo. Hagáis lo que hagáis, quiero. En todo caso, sería de la película de Prometeos. Que tampoco. Por aquí, tengo algo que vas a necesitar. O que tampoco sobrevive nadie. Es buenos por todas partes. Vamos a ver. Vamos a ver. Espero que esta cosa funcione. Es un animal. A los animales les asusta el fuego. Ojalá tengas razón. A ver. Por aquí. Este juego tengo... Bueno, atrás. Esto tampoco hace mucho, pero... Tengo un plan para atraparlo. Coge el tránsito y reúnete con Ricardo en la torre Sistec. Yo coordinaré todo desde aquí. Pues tiene un plan para atrapar a la criatura. Buscala en la torre Lorenz Sistec y aislala. Ripple, ¿vas para allá? Sí. Ricardo llegará antes que tú. He mandado a tu amigo Samuels a procesamiento de androides. Una vez matemos a esa cosa, voy a hacer que acceda a Apolo y levante el bloqueo. ¿Crees que Samuels lo hará? Decía que quería ayudar y yo ya tengo demasiado que hacer. Además, es un sintético. Lo tendrá más fácil para entrar ahí. Pues sí. Mira Ripley, somos las únicas personas que se interponen entre Sebastopol y el desastre absoluto. El desastre absoluto ya ha sucedido, Wayne. ¿Que no puedo entrar aquí? Lo único que podemos hacer ahora es matar a ese cabrón. ¿Que no puedo entrar aquí? No me faltan piezas para... Que ahí... Para... No hay... Oye, ¿hay un objeto? Que será lo de las lindonas. Es que voy a ir para nava, ya lo sé... ¿Qué? ¿Quieres ir a estas piernas? No, no quiero ir, si no es para jugar por otra, adiós No, no me apuches algo y si no me moriré de sed Deberíamos hablar sobre lo que pasó en San Cristóbal Sé que fue un asunto bastante turbio y entiendo que quiera solucionarlo rápido y sin que se sepa Pero... quiero asegurarme de que no te precipitas Hablo de... atrapar al espécimen sin matarlo Si somos listos, podemos forrarnos para lo que nos queda de vida Tengo contactos, Waves ¿Puedo prepararlo? Te haces mayor, Waves, no puedes seguir haciendo esto siempre ¿Has pensado que harás cuando cierres el astopol? Tienes mi número, corto Y ya está listo Tienes mi número, corto Tienes mi número ¡Suscríbete!